PULSA EL BOTÓN DE ACTIVIDAD PARA EMPEZAR O PASA LA PÁGINA El gran sol africano brillaba sobre un paisaje sorprendente. El rey Mufasa y la reina Sarabi observaban como Rafiki, su sabio consejero, presentaba el recién nacido a su reino. Pero uno de los miembros de la familia no asistió a la ceremonia, el hermano de Mufasa, Skat. Estaba enfadado porque perdía su oportunidad de ser el siguiente en acceder al trono. El tiempo pasó rápido para el pequeño Simba. Una mañana el rey salió con Simba a dar un paseo. Zazu siempre está allí para ayudar a Mufasa y cuidar de Simba. Mira a Scar, no parece muy simpático. Quizás Simba no debería confiar en él. Scar envió a las hienas. Dan miedo. ¿De qué color es la piel de Simba? Para responder pulsa una de las... Corne. Fíjate y dime si hay estrellas en el cielo. PULSA. ¡Uy! Hay estrellas en el cielo. Bien, aquí hay otro pego. Fíjate y dime si Mufasa y Simba están mirando las estrellas del cielo. Al día siguiente, Scar... ¡Eddie, Scar! ¿Me gustará la sorpresa? ¡Socorro! ¡Socorro! ¡Ayuda! ¿Alguien me oye? ¡Socorro! Papá, vamos, tienes que levantarte. Tenemos que volver a casa. Recuerda así, todos eran felices en las tierras del reino. Uy, todos lloraban por su amado rey Mufasa y por Simba. Recuerda así, Mufasa murió al caer al desfiladero. ¡Mufasa murió al caer al desfiladero! ¡Mufasa murió al caer al desfiladero! Muy, muy bien. Recuerda así, Hakuna Matata. Significa no tener preocupaciones. ¡Fenomenal! ¡Hakuna Matata! Significa no tener preocupaciones. ¡Afrán! ¡Socorro! ¡Qué snare! ¡A temencia, la azulina! ¡ kenna te doffla! ¡Qué Gud! ¡Hastá. ¡Kingsb Tusk! Pulsa el botón de actividad.